Eh, hola, San Juan Alaparato, Rubén Alaparato, no, Gazelilla, hoy más vale que saques tus dotes de vendedor y de comercial porque yo voy dormido y como tenga que sacar mis dotes creativas no ya te digo yo que no compran, hoy no compran, hoy no compran, esperemos que los clientes no vean el daily porque se van a enterar que esta noche no he dormido nada que tenía insueño insomnio lo de no dormir, lo de ver películas de Kubrick, San Juan Alaparato, aquí no hay quien duerma 2 y 22 y a las 7 suena el despertador, pero bueno ya que no duermo mira a la cama viendo 2001 una desea del espacio de Kubrick, quizá por 15 a la vez, si no lo habéis visto, peliculón Bueno que, paramos de subir o no paramos de subir? Estoy mareado ya Collons, tía, pensaba que subíamos al avión o que subíamos al... Estaba directo Ah, vale, vale, es puente aéreo, no? Sí Venga, venga, venga Venga, más vale que corren, que el embarque en 10 minutos cierra, eh? Gazelilla no hemos calculado muy bien, eh? Corren, que raro esto de perder el avión Ahora, ya que vamos tarde, con Gazelilla os enseñaremos un truco que nos puede seguir o para llegar los primeros o para perder el vuelo, que es entrar por vuelo regionales, aquí entras, No hay nunca cola ni nada El San Juan sabe cosas, eh? Tengo que decir que todas estas cosas, que son de busca vidas, las aprendo de Horacio Cabilla, o sea, lo de... Tiene pinta, Horacio tiene pinta A ver, cuando vayáis al aeropuerto, entrad siempre, o por vuelos regionales o por el puente aéreo, porque al final se puede entrar igualmente, nunca hay cola, en un minuto estás dentro... Ahora, ahora tenemos que pegar una pateada buena, porque estamos en la otra punta, pero aún así... Vamos al trate, no? O sea, no había ni... Ah, venga, no había ni una persona de cola, ni una persona de cola, había más de una persona con cola, eso sí, pero eso es otro... Es que no hay nadie, nadie... Hasta los lavabos están vacíos... En una de estas, no plano recurso y tanta hostia, nos vamos a girar y vamos a decir, ¿dónde está la cámara? Ya verás, eso va a ser un triatlón sprint, sin transiciones ni nada... ¡Al caco! Oye, Rubén, yo creo que para el trimono del año que viene... ¿Cómo lo ves? ¿Cuál de los dos? Ambos, ambos, uno es para el verano y otro es para el invierno Aquel te lo daré muy bien ¿Cuál? El que se marca todo El que el otro no se marca, ¿no? Asegura't que els teus objectes personals estiguin col·locats al compartiment superior o sota el seient Pedimos que incluso si es un viajero frecuente, no utilice auriculares y preste atención por unos minutos durante la demostración de seguridad Nuestro Airbus 8-320 tiene 8 exitos de emergencia 2 portas en el frente del avión 4 exitos de emergencia y 2 portas en el frente del avión y 2 portas en el arribo del avión ¿Sabes que me he dejado las gafas y la cabeza así torcida? Sí, te doy No, porque yo trabajo así Es como si tuviera el violín aquí debajo, ¿sabes? Y una vez Hola San Juan Hola San Juan, ¿cómo va? Mucho gusto Un saludo desde acá, desde Chile Te mando el vídeo desde Los Ángeles Desde Medellín Desde el otro lado del mundo, mi nombre es Christopher Muñoz Epa señores, ¿cómo estamos? Muy bien Aquí David al aparato Aquí Andrés al aparato Yo soy un chaval de 15 años que cuando era pequeña pues sufrí un problema de corazón Pero bueno, eso ya está superado Y nada, que darte las gracias por todo lo que haces, o sea los vídeos y todo Y bueno, me has ayudado mucho en las... en este caso en las notas y en la motivación y todo este tema Y me has hecho encontrar un deporte que me gusta como es el mountain bike y nada Gracias por todo y un saludo Quisiera decirte que desde hace un año llevo un proceso de bypass gástrico Bajé 45 kilos, pesaba 115 kilos Llevo más o menos nueve meses ya montando en bicicleta Ya para mí me hace mucha falta y como dices machete a la boca Y yo le agregaría que la vida es una escalera y hay que seguir subiéndola Es lo único que podemos hacer San Juan al aparato, espérate, déjame mirar, enfocado Si no salgo enfocado yo creo que es del sueño, o sea llevo encima una torrija de no poder dormir Que dice, se nos ha hecho de noche, estamos en el aeropuerto de Bilbao Estamos volviendo para casa, estamos volviendo para Barcelona Y este es el sitio pues más recogidito que hemos encontrado Para que no hubiera mucho ruido y os podemos contar una cosita La reunión ha ido bien, que yo creo que los clientes nos han dado cuenta Que veníamos un poco dormidos, que no trasnochados, que cualquiera dirá Ay, San Juan, la noche antes de una reunión importante y te vas de fiesta Que coño, que estaba en la cama y no podía dormir Que a veces tienes cosas que te atormentan y no te dejan de descansar Total, que lo que teníamos que contaros es una cosa que es un motivo de una satisfacción Vamos a ser por tercer año consecutivo Parte del jurado de las becas deportivas Persigue tus sueños ¿Qué son las becas deportivas Persigue tus sueños? Hombre, pues a estas alturas yo creo que ya lo podríais saber Que llevamos tres años dando por el saco Pero son estas becas deportivas que a través de GAES se encargan de financiar De ayudar, de apoyar retos deportivos, aventuras, locuras, etc. Que uno puede hacer para sí mismo que diga Yo tengo ganas de hacer la Titan Desert Yo tengo ganas de correr en Atacama Yo tengo ganas de ir a Mongolia Yo tengo ganas de hacer 10 Ironmans en 10 días o lo que sea Ya pueden ser retos de uno mismo que se crea el mismo o carreras ya existentes Y al mismo tiempo lo puede hacer por uno mismo o lo puede hacer por la causa de alguien Por alguien que tiene una enfermedad, por una asociación Por alguien que quiere representar una causa o handicap o tal o no sé qué Para darle visibilidad Pues en total hay ni más ni menos que 30.000 eurillos mínimo Cada año siempre acaban dando un poco más Pero de partida 30.000 eurillos De gente que sea o de Ecuador o de Argentina o de Portugal o de Chile o de España Entonces si sois de alguno de estos países y tenéis un reto Básicamente tenéis que pensar cómo explicar esa historia Explicarla bien En estas próximas semanas en los vídeos iremos contando un poco cómo presentar vuestro proyecto Dejo el link aquí abajo Ir al link de aquí abajo y mandar vuestro proyecto Y a partir de ahí cruzar los dedos Aunque seamos parte del jurado Nos podéis mandar siempre vídeos también que estamos poniendo estos días Explicando mi causa es tal o la otra o la otra Y entonces intentaremos ahí liaros o deciros Venga va bien o va bien Sobornos no se aceptan O sea ya lo hemos dicho más de una vez Aunque nos mandéis un jamón El jamón nos lo comiremos Pero esto no va a servir para que luego apoyemos más un proyecto u otro En esto aquí tenemos que ser completamente imparciales Que si no la gente se nos va a enfadar Y con razón Pero bueno que ya podéis ir mandándolo Tenéis hasta diciembre Ya concretaremos la fecha Pero lo tenéis aquí abajo Así que familia a darle duro A ver si mañana tenemos un par de cosas guapas Que nos gustaría explicaros Así que si podemos descansar un poquito Nos da tiempo de llegar a Barcelona Que ahora pillamos el avión ya Y mañana más y mejor Estaremos muy contentos Y si mañana no aparecemos por aquí Es que nos hemos quedado muy dormidos Porque teníamos mucho sueño acumulado Y ya no nos hemos despertado nunca más ¡No! 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 ¡No!